¡Qué maldito lío! ¡Qué maldito lío! Son viejos, son viejos los desgraciados, mire la cara este, yo creo que estoy loco por jugar a loco, tú sabes lo que yo tengo sin jugar a loco, diablo, loco yo tengo casi un come, huele, a la mierda... ah que pasa bro guays fue echado fray y le hagan que se eche un chima para atras gracias y 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 así que va la vaina estos marcones son chilenos todito y son viejos y 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 la cancha no ayuda tampoco claro y 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